Dejate, dejate que ya le damos, boludo. Claro que estás lindo. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Busca tu gorro ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No teníamos el corteo de Bruno Martínez! ¡Sí! ¡No, boludo! ¿Cómo no me detendieron? Dale entero ahora porque... ¡Dale entero ahora porque... ¡Ah, por carajo! ¡Dale entero porque parece el de Martes 13 así, eh! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! Una foto... ¡No! ¡Adiós!